Hola, bienvenidos a mi cocina. Bendiciones inmensas para todos. En el día de hoy les voy a preparar pan con ajo, pero sin mantequilla. Es de la forma que yo lo preparo más saludable. Aunque venden mantequilla con ajo, yo decidí hacer mi propia salsa de ajo, a mi estilo y mi gusto, y la quiero compartir con ustedes. Aquí tengo mi pan francés. Díganle hola a mi niña. Aquí tengo mi pan francés, ya longeado, ven. Está rebanado. Tengo leche, ajo, del de su preferencia, o si ustedes quieren, pueden con la leche licuar un poco, unos cuantos dientes de ajo, pero no demasiado para que no se le ponga muy picante, muy fuerte el sabor. Si no, pueden comprar el ajo así en pasta. Tengo ajo, leche, aceite de oliva, aquí lo tengo, y un toquecito de sal. Pero eso lo hacen después que ustedes mezclan el ajo con la leche, lo prueban, le ponen una cosita de sal, y ahí le ponen el aceite de oliva. Yo lo voy a preparar ahora. Voy a hacer esa mezcla y les voy a mostrar cómo queda, para aplicárselo a nuestro pan francés. Continúo. Si ustedes son, igual que yo, que les gusta mucho el sabor del ajo, ustedes le ponen suficiente ajo. Lo van probando. Si no le sienten bien intenso el sabor, le agregan más ajo. A mí me gusta que sepa a ajo. Entonces, miren, van a hacer eso. Después que la mezcla ya esté lista, préstame, mami. Ven, queda así. Líquidame. Ahora esa mezcla, leche, ajo molido, sal y aceite de oliva, se lo van colocando a su pan, de lado y lado. Si ustedes quieren, si no, de un solo lado, para que no se pegue del molde. Ese pan, luego que le apliquen, miren, ya este tienen, ven, suficiente de un lado. Lo van colocando en su molde, en una bandeja, donde usted haga algo que se pueda poner en el horno. Lo van a poner en el horno, para que se ponga crunch. Y el sabor le penetre bien a su pan. Ok, ese pan con ajo, yo lo estoy haciendo hoy porque estoy emparrillada. Hoy es día de estar en el patio y estoy emparrillada. Yo tengo carne chuleta de cerdo fresca, aquí. Y tengo unos muslos de pollo, ya precocido. Hay personas que les gusta la carne cruda, la ponen directamente en la parrillada, en la parrilla, en la plancha. A mí no, a mí me gusta precocerla, miren. Yo la pongo a sudar, un poco, con sazón casero, naranja agria y adobo. Cuando la carne está tierna, ya, entonces la coloco en mi parrilla, le pongo un poquito de aceite de oliva y las voy colocando. Entonces preparo, aquí yo tengo, salsa barbecue, un poquito de salsa de soya, Coca-Cola, refresco Coca-Cola, naranja agria y eso yo lo voy a mezclar para ponérselo a mi carne. Ahora yo se lo voy colocando por encima a la carne con la ayuda de una brochita. La volteo, se la aplico y vuelvo y la viro. Le pongo al gusto de la persona. Usted lo mezcla bien, bien eso. Para que diluya todo, todo se disuelva, todo se mezcle. Y eso se lo van aplicando a su carne. Luego la van retirando, la van poniendo en un platón, entonces ponen sus muslos de pollo, la parte del pollo que ustedes gusten. Le van aplicando esa salsa, le van colocando esa salsa y la van poniendo en su parrilla, a su plancha, en su grill, lo que como usted la vaya a hacer, hasta en un sartén, en el horno, si la quieren hacer también, al gusto de cada persona. Y también tengo por aquí para acompañar esa carne, zucchini y berenjenas. Las berenjenas le pueden retirar la cáscara como yo o se la pueden dejar, eso va al gusto de la persona. El zucchini, si le gusta con cáscara, se lo dejan y si lo quieren pelado también. Y para ese zucchini, para darle sabor y a esas berenjenas, tengo aquí agrio de naranja, el líquido de una naranja agria, ajo en polvo, un poco de sal y aceite de oliva. Y con eso, con la ayuda de mi brochita, yo lo voy a sazonar y lo voy a poner en un sartén a cocinar, de lado y lado. Eso le da un sabor exquisito. Recuerden, para los zucchini y la berenjena, tengo agrio de naranja, ajo en polvo, un poquito de sal y aceite de oliva. Lo mezclan bien, luego que diluya, que se disuelva. Entonces, con la ayuda de una brochita, ustedes se lo colocan de lado y lado y lo ponen en un sartén. Eso lo voy a hacer ahora también y les voy a mostrar cómo queda todo. Esto en una sartén, el pan con ajo en el horno y la carne en la parrilla. O en su barbecue, en el horno, en un sartén, como ustedes gusten. Pero no dejen de hacerla porque es delicioso. Les muestro en un momento cómo va todo. Bien, mis amores, acabo de retirar el pan del horno. El pan con ajo del horno. La carne ya está lista. Mis zucchini y mi berenjena también están listas. Claro, ya de la berenjena quedan pocas porque según lo voy retirando, se la van comiendo. Y los zucchini también. Pero les dejo un poquito para que lo vean. Porque me gusta que vean todo. Miren, miren qué rico, miren. Miren cómo se ve esa carne, miren. Jugosa, muy jugosa, doradita y con sabor. Ahí hay zucchini, berenjena y el pancito con ajo. Miren el pan con ajo aquí que lo retiré del horno, como les dije. Ven, aquí tengo zucchini y un poquito de berenjena que quedan porque se la van comiendo, como les dije. Y aquí está mi carne ya lista. Yo dejo siempre un poquito de la salsa por si le quieren agregar más. Ya eso es al gusto de cada quien. Yo la pongo en la mesa y si quieren seguirle agregando, le van agregando al gusto de cada persona. Entonces eso es todo. Ah, miren cómo está el pan. Miren, ven. Está caliente, miren. Trocantico, ven. Y jugosito, ven. Miren, así. Está jugosito, jugosito. Ustedes sepan que está caliente, por eso no lo puedo sostener bien. Déjame coger un pedacito para que ustedes vean. Miren, miren. Espero que se escuche ese crunch y suave por dentro y ese saborcito del ajo. Con ese mismo pan, le voy a dar otro truquito. Ustedes cogen queso muzarela rallado. Así mismo con esa salsa y le ponen el queso muzarela rallado por arriba y le espolvorean orégano. Eso es delicioso. Con esa misma salsa también pueden ponerle tomatico picado con verdurita mezclado, le espolvorean orégano y se lo ponen por arriba y es otra forma de ustedes presentar su pan con ajo. O sea, hay un sinnúmero de formas de ustedes presentar su pan con ajo. Lo que yo quiero es que ustedes no dejen de hacerlo. Háganlo y se van a acordar de mí. Pan con ajo sin mantequilla, carne a la parrilla o al grill, zucchini y berenjena. Delicioso. Bye, bye. Ahí tienen tres recetas en una. Recuerden suscribirse a mi canal y activen la campanita para que cada vez que yo hago una receta les llegue la notificación. Bendiciones inmensas. Quédense en casa. Esto va para el patio. A compartirlo en familia. O sea, mi esposo y mis hijos y yo. Bye, bye.